Chicos, ¿queréis que juguemos al escondite en mi habitación de los juguetes? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Al escondite, al escondite! Oye, pues, ¡eso suena bien! Vale, vale, puede ser muy divertido. Además, tienes muchos juguetes. ¿Y nos podemos esconder donde queramos? Sí, ¿donde queráis? ¡Anda! ¡Qué emocionante! Yo ya sé dónde me voy a esconder. Pues yo aún no tengo ni idea. Pues venga, chicos, yo cuento hasta 50. Tendréis tiempo suficiente para esconderos allá donde queráis. Pero buscar un buen escondite, ¿eh? No me lo pongáis fácil, ¿eh? No, no, no te lo pondremos fácil. Muy bien, pues empiezo a contar. Manita chucherías. Suscríbete a mi canal. ¿Uno? ¡Oh, no, que ya está contando! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Sí, venga, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, que no quiero ser el último! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Un bebé! ¡Ay, qué bebé más bonito! Me voy a esconder aquí. ¡Bebito, me puedo esconder contigo! ¡Venga a un ladito! Así, 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 así. Aquí, aquí, aquí a tu ladito seguro que no me descubren. Y así de paso podré dormir un ratito. Aquí está, aquí está. ¡Es la casa de muñecas! Aquí seguro que no se le ocurre buscar. ¡Qué guay! A ver si quepo, ¿eh? Porque la última vez que intenté entrar, ¡me costó mucho! Vamos a ver... Ahí está, ahí, allá voy. ¡Ya estoy casi dentro! ¡Ja, entré! Seguro que no se le ocurre que nadie se ha escondido en su casita de muñecas. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Un piano? ¿Dónde me puedo poner? Aquí me vería. Es que no hay escondite en un piano. Oye tú, pero qué bien suena. ¡Eh, qué guay! Toma, 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 dale. Vamos a cambiar un poquito. ¡DJ, quiero algo más movido! ¡Dale ahí! Toma, toma. ¡Eso me gusta más! ¡Venga, vamos! Hola, chicos. Soy Marcelino. Soy un búho muy enrollado. ¡Canta conmigo, canta conmigo! ¡Canta conmigo porque eres mi amigo! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! Marcelino, ¿qué haces? ¡Ups! Me has pillado. ¿A qué te va a pillar ese Skye si no te das prisa y te escondes? Es verdad, tienes razón, canica. Que me entretengo con una mosca. ¡Tú, tú! ¡Ah! ¡Tú, tú! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Anda! ¡Un baúl! ¡Qué guay! Seguro que está lleno de juguetes. Y aquí será difícil que me encuentre. ¡A ver si quepo! ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¡Anda! ¡Está lleno de disfraces! ¡Wow! ¡Cuchuli! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Jejeje! ¡Aquí seguro que no me ve! ¡Yo no lo he visto! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Anda! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Cuántos peluches! ¡Olla! ¡Oh! ¡Y aquí hay más! ¡Cuántos peluches que tiene Skye! ¡Tengo una idea! Si me escondo entre estos peluches, no me verá. ¡Se pensará que soy otro de sus peluches! ¡Ja, ja, ja! ¡Peruchitos! ¡Dejadme un espacio! ¡Aquí! ¡Con este unicornio! ¡Y este perrito! ¡Qué buen escondite! ¡Tengo que encontrar un escondite bueno! ¡Un escondite bueno! ¡Vamos a ver! ¿Qué es esto? ¿Un rodillo? ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Un coscarrón! ¡Pero anda! ¡Hay cajones! ¡Dentro de estos cajones seguro que hay juguetes y me podré esconder! ¡Vamos a ver! ¡Voilá! ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! ¡Es que tiene muchos juguetes! ¡Qué sitio más chulo! ¡Y mientras no viene, puedo jugar! ¡Ya tengo escondite! ¡Aquí seguro que no me encuentro! ¡Ya me esconderé aquí, en la cocinita! ¡Este es un buen escondite! ¡A ver, a ver! ¡Aquí! ¡Entre los cacharritos! ¡Qué guay! ¡Y así podré jugar mientras a las cocinitas! ¡Anda! ¡Pero cuántos juguetes que tiene Skye! ¡Mira! ¡Esa es Mimi! ¡Qué chula! ¡Hala! ¡Pero cuántos peluches! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo tengo! ¡Me esconderé entre los peluches! ¡Ta-ta-da! ¡A ver! ¡Hacerme un huequecito! ¡Hacerme un huequecito! ¡Pss! 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 ¡Vampirina! 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 ¿Ah? ¿Mmm? ¡Me ha parecido oír algo! ¡Como si alguien me llamase! ¡Pero no puede ser! ¡Si esto está lleno de peluches! ¡A ver! ¡Hacerme un huequecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que pronto Skye empezará a buscarnos! ¡Pampirina! ¡Oh! ¡Menudo susto me has dado, Raider! ¿Qué hacías ahí a escondido? Pues jugando al escondite. ¡Ups! ¡Claro! ¡Tienes razón! Si quieres puedes esconderte aquí conmigo. Es un buen escondite. ¿Vale? ¡Nos escondemos juntos! ¡Qué guay! Pues venga, ven. Aquí. Venga que te dejo al ladito. Gracias, Raider. ¿Y ahora yo dónde me escondo? Es que no encuentro ningún sitio. Vamos a ver aquí en la casa. ¡Uh! Marshall, ¿pero qué haces ahí? ¡Shh! ¡Marcelino, que me van a descubrir! Perdona, perdona. Ya me voy a otro sitio. Vamos a ver. Anda, mira. La cocina. Es un buen sitio para esconderse. A ver si me puedo esconder aquí. ¡Anda! ¡Pero Canica, ¿qué hace aquí? ¡Shh! Silencio, Marcelino, que me van a descubrir. Vale, vale. Jolín, este sitio también está pillado. ¡Qué rollo! Tendré que buscar otro. Vamos a ver. Mira, aquí está lleno de juguetes. A ver. A ver. Pero si aquí no quepo. Es que no caben más cosas aquí. ¡Qué mala suerte que estoy teniendo! Es que no encuentro ni un escondite. A ver, vamos a ver. A ver si encuentro algo por ahí. Cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta. Chicos, ya he acabado de contar. Voy a buscaros. ¡Ay, mi madre! Que no he encontrado ningún escondite. Pero, Marcelino. ¿Qué haces ahí? Que no te escondes. Como si fuera tan fácil, Sky. Es que no he encontrado nada. Y mira que he buscado, ¿eh? Pues te encontré. Eres el primero. Luego te tocará parar a ti. Pues vaya que tienes razón. Que me tocará parar a mí. Voy a seguir buscando. Creo que alguien se ha podido esconder en mi baúl. En el baúl de los disfraces. Vamos a ver. Veo a alguien. Este morrito creo que es... ¿De Rocky? Sí. Vamos a abrir el baúl. ¡Me has descubierto! Sí, te he descubierto. Pero... Pero... ¿Qué haces disfrazada de reina Elsa? Si es que me aburría y me he estado probando tus disfraces. Bueno, voy a buscar a los otros. Te dejo que te disfraces un ratito más si quieres. Aún me queda un rato hasta que encuentre a los demás. Vale. A ver, a ver, que piense... ¿Dónde se pueden haber escondido a los demás? ¡Ah! En mi cajón de los juguetes. Ahí puede que haya alguien. Voy a abrirlo. A ver. Vamos a ver... ¡Mira quién hay aquí! Vaya, Skye, qué rápido me has descubierto. Si no me has dado tiempo ni de poder jugar con tus juguetes. Lo siento. Vale, vale. Vamos a ver si en mi canastita de juguetes hay alguien. A ver, a ver... Vamos a ver... Nadie, nadie. Es que aquí no cabe nada más. Lo tengo lleno de juguetes. A ver, vamos a ver... ¡Ah! La cocinita. En la cocinita quizás se ha escondido alguien. Vamos a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Canica, te he descubierto! ¡Qué rollo! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo que me pensaba que era el mejor escondite. Es buen escondite, Canica. Pero es que yo me conozco mi habitación. ¡Muy bien! Voy a por los demás. Vamos a ver... Vamos a ver... Por aquí no hay nadie. Aquí, en la ropita de mis muñecas... Tampoco, tampoco hay nadie. ¡Ups! ¡Ay! ¡Uy! Tendré que recogerlo todo luego. Bueno, voy a buscar a los demás. En mi casita de muñecas... No creo que haya nadie, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Marshal! ¡Vaya, Skye! ¡Me has descubierto! ¡Sí, te he descubierto! ¡Ya puedes salir! Vale, ya salgo. No es fácil salir ni entrar, ¿eh? De la casita. Pensaba que no conseguiría salir. ¡Ups! ¡Mini! ¿Has visto a alguien escondido por aquí? No, Skye, no he visto a nadie. Voy a ver dónde tengo los peluches. A ver si hay alguien escondido por ahí. ¡Ala! ¡Hola, chicos! Estoy buscando a mis amigos. ¿Los habéis visto por aquí? Vamos a ver... ¿Qué te pasa, Olaf? Estás un poquito como triste. Ven aquí, que te pongo bien. Así, así estás bien. ¡Hola, Mik! ¡Hola, guapo! Vamos a ver por aquí... ¡Elefantito! ¡Hola, Hello Kitty! ¡Ablasos y besitos! ¡Mi unicornio rosa! ¡Me encanta mi unicornio rosa! ¡La, la, 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 la! Está por aquí, está por aquí. Sí, silencio. A ver si no nos ve. ¡La, la, 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 la! ¡Anda! ¡Vampirina y Ryder! ¡Wow! ¡Y los he visto enseguida! Pero, ¿cómo puede ser que nos hayas visto enseguida? ¡Será un escondite muy bueno! Es verdad, pensábamos que no nos descubrirías nunca. Pues, os he descubierto, chicos. Venga, todos abajo, que le toca contar a Marcelino. Vale, por lo menos hemos sido los últimos. ¡Ya estáis todos, chicos! ¡Os he descubierto! ¡Marcelino! ¡Marcelino, te toca contar! ¡Un momento, un momento! ¡Que es que no puedo contar! ¿Qué pasa? ¿Cómo que no puedes contar? ¡Te toca a ti! ¡Te he descubierto a ti el primero! ¡Marcelino, no pongas excusas, eh! ¡Te toca a ti! ¡Todos lo hemos visto! No, no, pero es que... ¡Va en serio! ¡Es que no puedo contar aún! ¿Por qué no puedes contar aún? ¡Sky, que te ha dejado alguien! ¡Que no estamos todos los que somos! ¿Cómo que me he dejado a alguien? ¿A quién me he dejado? ¡A Flippy! ¡Te has dejado a Flippy, Skye! ¡Claro, es verdad, Flippy! ¡Sí, te has dejado a Flippy, Skye! ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Pobre Flippy! ¡Debe estar aburrido en su escondite! ¡Pobrecito! ¿Me ayudáis a buscarlo, chicos? ¡Sí, vamos a buscarlo entre todos! ¡Vale, venga! ¡Vamos a buscarle! ¡Mirad, chicos, dónde está! ¡Está con el bebé! ¡Y está durmiendo como un tronco! ¡Anda, es verdad! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Anda! ¡Pero Flippy! ¿Qué hace ahí durmiendo? ¿Es que no te has enterado que el juego ya se ha acabado? ¡Shh! ¡Déjale, Marcelino! ¡Déjale que duerma! ¡Pobrecito, debe estar muy cansado! ¡Es verdad! ¡Déjale que duerma! ¡Venga, Marcelino! ¡Te toca contar! ¡Sigue durmiendo, Flippy! ¡Manitas! ¿Os ha gustado mi habitación? Tengo un montón de juguetes. ¿A que sí? Si os ha gustado, darle manitas para arriba. Suscribiros al canal y compartid el vídeo con todos vuestros amiguitos. Y ahora os voy a hacer una preguntita. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde se ha escondido, Marshall? ¿Quién se acuerde que lo deje aquí abajo en comentarios? Y antes de irme, voy a enviar saluditos. Un besito muy fuerte para Eduardo Melian. Otro para Ana Franco. Otro para Liam, que tiene 4 años. Y el último saludito de hoy va para Julia, que tiene 5 años. Y tiene un hermanito que se llama Jordi. ¡Un besito enorme! Y a todos, chicos, ¡nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós!